Una mujer cuando se pega es como el macao Se agarra duro chupa que chupa y cuando suelta ya estas pelado Parece raro pero es sencillo eso lo tengo bien estudiado Te mira mas pa'l bolsillo que pa' cualquier otro lado Y si se pone salamera, arregladita y cariñosa Echale mano a tu cartera que esta buscando otra cosa Dale candela ese macao que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Dale, dale que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Dale, dale que esta pegado Pero si encuentras una de esas y en un descuido va y se te pega No pierdas tiempo echarla a un lado Dale candela ese macao que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Que te limpian el bolsillo si tu no estas preparado Dale, dale que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Que no te salva ni el chino ni el medico va al lado Dale, dale que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado Dale candela ese macao que esta pegado